Es el recuerdo a las víctimas de la discoteca de Orlando que hoy está presente en casi todos los actos de campaña. Toledo ha sido el escenario elegido por varios alcaldes socialistas de la provincia para pedir a todo el mundo que vaya a votar de forma responsable. El voto tiene que ser eficaz, eficaz para el empleo, para la cultura, para la educación, para la sanidad, para la igualdad. Y sobre todo llamar a todas las personas que confiaron en nosotros hace un año, que confíen en el Partido Socialista Obrero Español. Un llamamiento que también hacía el líder del PSOE en Castilla-La Mancha. Para Emiliano García Page estamos ante un momento trascendental, dice y asegura que o hay un cambio por las buenas, el del Partido Socialista o no habrá cambio. Que quedarse en casa en estas elecciones significa desentenderse del momento más crucial de la historia democrática de España en estos últimos 40 años. Asegura que tanto Podemos como el PP tienen el mismo objetivo, que es acabar con la única alternativa, el Partido Socialista. Si tienen que elegir entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que piensen simplemente quién de los dos tiene más capacidad para tender puentes. Quién de los dos tiene capacidad para representar a mucha más gente de la que nos vote a nosotros mismos. Quién quiere llevar adelante un proyecto incluyente y quién simple y llanamente no puede. Considera también García Page que el próximo 26 de junio no habrá sorpaso, sino sorpresa.